Así, así, así Ay ¿Cómo me quieres tanto? ¿Eh? ¿Cómo me quieres tanto tú? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? Ay Venga, vamos a sacar una foto para la cámara A ver Besitos A ver, a ver, besitos ¿Qué te crees? ¿Que es un hueso? ¿Mi dedo? ¿Eh? ¿Eh? Ay, cuantos besitos Me vas a sacar brillo ¿Eh?